Buenas tardes a toda la gente que me va a ver a través de las redes sociales. Mi nombre es Amador Castro del CR9. Esta tarde, esta noche, desde Nueva York, les saludo con mucho gusto, con el placer de siempre. Tengo una videollamada a través de Zoom a un amigo, a un conocido, a una persona de lucha social, quien desde que tengo gusto de conocerlo a través de las redes sociales, me he dado cuenta de su capacidad, su intención de ser una persona importante en el medio político y ayudar a la gente. Él es Andrés López Vázquez, quien es originario, él mismo se los va a decir dónde es. A ver, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hasta allá, hasta Estados Unidos, para todos los que te siguen a través de tus redes sociales. Andrés, ¿quién es Andrés López Vázquez? Queremos saber, ¿quién es esa persona que anda en las redes sociales, anda trabajando intensamente porque quiere lograr un cambio para la gente? Niño, empecé a participar en cuestiones políticas. Actualmente estoy en el proceso de concluir los estudios. Estoy estudiando ciencias de la comunicación en nuestra máxima casa de estudios, parte de la UNAM. Hace unos meses emprendimos un proyecto de comunicación a través de plataformas digitales, de medios digitales. Soy el director de este canal que empezamos en redes sociales de comunicación, el informante tehuacanero. Y aparte, pues, algunos otros, este, como asesor de imagen en algunos, este, en algunas organizaciones civiles, fundaciones. Y, pues, ese es a lo que nos estamos dedicando actualmente. Ah, qué bueno, qué bueno, este, Andrés López. Este, sabemos que tienes intenciones políticas grandes, aspiras a grandes logros. ¿Cómo, desde cuándo te nació esa inquietud tú de ser, de querer participar en la política, ya sea de algún partido? Sí, mira, en el año 2005, yo todavía estaba estudiando la primaria, tengo que decirlo, y empezaba a sonar muy fuerte las siglas AMLO, ¿no? López Obrador. Digo, yo todavía era un niño, pero ya se escuchaba mucho en las noticias de un político mexicano que buscaba llegar a la presidencia de la república, pero que era muy atacado por ciertos personajes. Entonces, este, me empezó a llamar mucho la atención. Y, bueno, en este caso, mi abuela materna, ella estaba radicando en la Ciudad de México, estaba muy metida en el movimiento de Andrés Manuel. Entonces, este, cuando yo iba de vacaciones allá a su casa, tenía la oportunidad de leer, este, la jornada, de leer el proceso. Y empezaba yo como a darme, me empezaba como a llamar la intención, la atención, lo que eran las cuestiones políticas. Y, bueno, cuando salí de la primaria, entré a la secundaria, fue cuando se da el fraude del 2006 contra Andrés Manuel López Obrador. Me regalan un libro que él escribió por esos años. Y me sorprende el personaje político que era Andrés Manuel. Me empieza a llamar más la atención la política. Y, bueno, luego, en el 2007 me regalan una colección de varios libros de Ríos, Eduardo del Río, Zamora, que escribía caricatura política. Y, bueno, ahí decidí, este, me convencí por completo de querer participar activamente en el ala de izquierda, ¿no? Porque siento que es el grupo político que busca un beneficio común para la mayoría de los ciudadanos y no para una sola élite. Andrés, ¿cómo te nació esa idea de querer aspirar? De que sabemos que desde hace, en el 2018, la gente que te conocemos y te seguimos en las redes sociales, tú buscabas ser candidato a diputado local por el Distrito 4 de Ajalpan, Puebla. No te favoreció el proceso interno y no te fuiste como los típicos políticos que dicen, bueno, yo no quedé aquí, pero me voy al otro partido. Te mantuviste ahí y te seguiste con esa ideología. ¿Cómo surge esa nueva idea de querer ahora participar una vez más como aspirante a diputado? Bueno, mira, en el 2018 yo tenía muy claro que lo principal era llevar al licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Yo me sumé al proyecto político de Morena desde mucho antes de que fuera asociación civil, desde que lo llamábamos gobierno legítimo. Yo participé en el primer comité municipal del gobierno legítimo en Tehuacán. Y bueno, que todo esto fue dando, o se fue construyendo Morena. Entonces yo en el 2018 tenía claro de que el principal objetivo era llevar a Andrés Manuel a la presidencia. Si uno podía acompañarlo haciendo, o más bien pudiendo obtener un honroso cargo como diputado, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, pues había que llevarlo a la presidencia para que se pudieran dar los cambios que actualmente se están dando. Bueno, entonces no me favoreció el proceso. Bueno, yo dije, vámonos para adelante. No estoy obcecado en querer llegar a un cargo. Y bueno, pasó, yo tuve una encomienda en el proceso electoral, la cumplí. Y bueno, después, pues creo que los compañeros se han dado cuenta de que nosotros nos hemos mantenido firmes en la línea del presidente, en saber ser disciplinados, porque el estar en política también implica ser disciplinados, pero nunca traicionando los ideales, los principios con los que me inculqué. Entonces, por eso nuevamente empezamos, seguimos trabajando, haciendo el trabajo político, y varios compañeros dicen, compañero, pues ya se empieza a mirar que se viene el proceso electoral. Yo creo que necesitamos gente nueva, sangre nueva, obviamente nunca dejando a un lado a los compañeros de experiencia, pero me han dicho, adelante. Entonces, hemos estado en esa dinámica y pues ahora nos siguen impulsando varios compañeros, y por eso es que vamos para el 21. Bueno, pues me da gusto que tengas esa ideología, Andrés, créeme lo que eres muy joven. Quizás la gente te va a criticar, ahora sí como decimos, te va a criticar por todo, ¿verdad? Porque vas a decir, eres muy joven, eres un inexperto. Pero hay que recordar que ha habido diputados locales por el distrito de Ajalpan, por el distrito de Tehuacán, por el distrito de Tecamachalco, muy jóvenes. Es un ejemplo claro de Eliseo Lizama, quien fue diputado a los 28 años. No tenemos exactamente cuáles fueron los resultados, si fueron buenos o si fueron malos. Pero, ¿sabes la función de un diputado local en el Congreso? O sea, ¿sí te has enterado de cuál es el rollo, de cómo se maneja ahí adentro? Sí, mira, en primer lugar, el diputado llega a legislar, ¿no? Por eso le dicen legislador, ¿no? Se encarga de hacer las diversas modificaciones a la ley en beneficio de la gente y acorde a los tiempos actuales, ¿no? Porque tenemos un, por ejemplo, a nivel federal, tenemos una constitución que nos data de 1917, ¿no? Sabemos que los momentos políticos, sociales han ido cambiando. Entonces, la constitución también se tiene que ir actualizando. Lo mismo pasa en el Congreso del Estado con nuestra constitución política. Pero, aparte de legislar, creo que aquí hay un, se ha olvidado de otras dos funciones que tienen los diputados, que es aprobar el presupuesto que se da para cada año, en este caso a nivel federal a los estados y que va bajando a los municipios el presupuesto. Pero otra muy importante, que los diputados son fiscalizadores de esos recursos públicos, que lleguen a buen uso. Por ejemplo, en el caso del Congreso de Puebla, los recursos que se dan a los ayuntamientos, el diputado local, por el distrito que sea, tiene que velar que los ayuntamientos que estén ejerciendo bien esos recursos públicos. Porque muchas veces uno cae en la que, en el conformismo de que, no, pues yo estoy legislando, yo nada más, mi rollo es lo de las leyes y me olvido de eso tan importante. Entonces, tenemos muy claro esa. Andrés, sabemos de antemano que tú eres uno de los fundadores de Morena en tu localidad. Eres uno de los fundadores de Morena. ¿Y cómo analizas hasta el día de hoy los avances de la 4T en el Congreso local de Puebla y en el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que se están dando cambios positivos. Desgraciadamente, fueron muchos años de caer en un dinamismo de que el gobierno federal le daba recursos a los estados, simulaba entregar algunos apoyos y de ahí ya. Ahora se quiere cambiar de raíz lo que es la operación de todos los programas federales, de todos los recursos y que estén siendo manejados de manera honesta. A ver, por ejemplo, en el caso ahorita de lo de la pandemia del COVID, muchos gobernadores, cuando se anunció de que el gobierno federal iba a apoyar para poder fortalecer el sistema de salud, muchos pensaron que les iban a mandar las carretadas del dinero, ¿no? Que les iban a hacer una transferencia bancaria por muchos millones de pesos y ya estaban pensando en cómo gastarlos, pero cuando el gobierno federal dijo, no, vamos a nosotros a hacernos cargo de los hospitales públicos, nosotros nos vamos a hacer cargo de que tengan los ventiladores y de que haya la capacidad de camas y de todos los insumos para hacer frente al COVID, entonces ya no les gustó. Cuando empezaron a traer los ventiladores, las mascarillas o eso, a lo de la mayoría de los gobernadores ya no les gustó porque lo que querían era el dinero. Entonces, para empezar ahí ya es un cambio de ejercer el poder, ¿no? Ahora, hay otro cambio que se está dando que es el de apoyar a los jóvenes en el tema educativo. Ha sido muy sonado lo de las becas, pero algunos lo critican, pero es bueno porque, por ejemplo, actualmente ya se aseguró una beca para todos los jóvenes de educación media superior porque es cuando los jóvenes desertan de la escuela. En el periodo entre secundario y preparatoria es cuando muchos jóvenes tienen que apoyar con el gasto familiar y se salen de la escuela porque tienen que ir a trabajar. Muchos como ustedes tienen que acudir o recurrir al irse al otro lado de la frontera a buscarse la vida. Y ahora, con estos apoyos, pues puede detenerse un poquito la migración. No, pues, Andrés, me da mucho gusto que tengas esa ideología. ¿Cómo sería tu función desde, ahora sí, desde esas oficinas donde hay mucha gente que cuando llega al cargo, y pues se olvida por completo del pueblo, se olvida de quién lo eligió, ¿eh? ¿Cuál sería tu visión? Bueno, sabemos que hay que estar mucho tiempo en el Congreso, pero también hay mucha gente que atender. ¿Cómo sería tu función de trabajo? Pues, mira, yo creo que cuando uno llega a tan honroso cargo, tiene uno que dedicarle tiempo completo. Yo creo que, y lo he platicado con la familia, uno se tiene que dedicar al 100% en esto. No hay días de descansos, no hay días festivos, porque tiene uno que está en Puebla, en México, atendiendo las labores propias, pero tiene uno que volver a regresar a los municipios con las personas que te impulsaron y que creyeron, que confiaron en el proyecto de la cuarta transformación, en este caso, hacia un servidor, si tuviera la posibilidad, pues, bueno, tengo que corresponder. Entonces, tengo que estar constante. Todo lo que he hecho estos años, lo tengo que seguir haciendo, que es estar en cada uno de los municipios, de las juntas auxiliares, de las inspectorías, de las rancherías, haciendo contacto con los comités de padres de familia, de los ejidos, de las sociedades de agua. Tiene uno que tener prácticamente el directorio de cada uno de los sectores representativos del distrito. Y qué es lo que yo siento que debe de, la función que debe tener un diputado en su distrito, es en la oficina de enlace legislativo, no solamente está para recibir las quejas y futuras peticiones de los ciudadanos. Uno tiene que hacer enlaces, desde la posición en la que uno está, con las diferentes dependencias. A ver, hoy en día, mucha gente quiere inscribirse a los programas sociales del gobierno federal, pero más no saben cómo hacerlo. Hoy en día, el gobierno del estado tiene proyectos para jóvenes emprendedores que están emprendiendo un negocio, pero no saben a dónde acudir. Zagarpa está abriendo ventanillas para proyectos productivos, pero la gente no sabe cómo armar el expediente. Entonces, yo siento que el diputado en su oficina de enlace legislativo tiene que tener en contacto y en enlace con cada una de estas diferentes dependencias. Y, por ejemplo, que llega un programa para sociedades de agua, no esperar a que las sociedades de agua vengan a ti, sino tú marcarle a todos los presidentes o representantes, ¿saben qué? Se está abriendo esta posibilidad de proyecto. Vénganse a la oficina, nosotros los vamos a asesorar, nosotros les vamos a ayudar con la documentación y con la cuestión jurídica, porque muchas veces la gente ya no le entra más porque se queda en el proceso jurídico, que no saben cómo armar los expedientes y demás. Entonces, creo que esa es la función. Está bien que se haya quitado que los diputados puedan manejar dinero, porque supuestamente para hacer gestiones o para hacer algunas obras está bien, porque se prestaba mucho a corrupción. Pero eso no quiere decir que... Se amañaron mucho cuando les dieron el dinero para utilizarlo ellos, ¿eh? Sí, les daban 20 millones, se quedaban 5. Hablando de municipios, ¿has visitado el municipio de Tlacotepé de Díaz, de los Xochitlán, Coyomeapa, Xochitlán, San Miguel, Sinagatepec, que son los más cercanos a Tlacotepé, ¿cómo te llevas con los alcaldes actuales? Mira, con la mayoría de los alcaldes hay una relación de respeto. ¿Por qué es así? Mira, en el distrito de Ajalpan, la mayoría de los presidentes municipales son de otra fuerza política, diferente a Morena. Son priistas, son panistas, son de Movimiento Ciudadano, pero a tu servidor se le facilitan lo que son las relaciones públicas, muy independientemente de la ideología política. ¿Por qué? Porque pensando en el futuro, cuando tú llegas a ser autoridad, ya no gobiernas para los de tu partido, sino gobiernas para toda una ciudadanía, ¿no? Y tienes que aprender dentro de las diferencias que puede haber ideológicas, tienes que saber sobrellevarlas para poderle dar resultados a los ciudadanos. Porque un diputado tiene que tener contacto con todos los presidentes municipales, no porque no sean de su partido, no va a hablar con ellos, y no porque no sean de su partido, no va a buscar gestionar los recursos necesarios para apoyar a la gente. Entonces, hasta el momento, tengo contacto con la mayoría de ellos, una relación de respeto, no de amistad, porque en la política no se viene a ser amigo, se viene a servirle a la gente, pero hay una relación de respeto y pienso que si en el 2021 las fuerzas se nos favorecían, de la misma manera. Es más, yo te puedo decir que actualmente yo tengo relación con varios presidentes municipales, diputados federales, diputados locales, senadores. ¿Por qué? Porque estamos buscando la manera de trabajar en favor de la gente. No, pues qué bueno. Una pregunta, la última pregunta que es más fuerte. ¿Estás preparado para los trancasos en las redes sociales? Porque tú sabes que en la actualidad las redes sociales es un medio muy importante de comunicarse con la gente, donde vas a recibir críticas buenas, críticas malas, señalamientos, inventos. ¿Estás preparado para todo eso ya psicológicamente? Sí, sí, ya estoy preparado. Mira, aunque todavía yo no, actualmente no tengo un cargo público, pero tener esos ataques de los que hablas constantemente, ya los he vivido en las redes. Mira, yo soy una persona a la que le gusta mucho debatir, en la que yo posteo algo en mis redes sociales y alguien contrario a mi forma de pensar, comenta. Y me gusta el debate, el intercambio de las ideas, pero hay personas que pues obviamente no están preparados para esa dinámica y calumnian, insultan. Y en procesos internos de Morena ya hemos vivido ese desgaste de que pues si tú no estás conmigo, pues voy a, a través de un perfil falso, voy a sacar noticias, voy a empezar a hacer una cadena para difamar. Pero si nos están impulsando los compañeros es porque, mira, no he tenido un puesto público, no porque no tenga los conocimientos y eso, sino porque he pensado que todos tenemos nuestro momento, ¿no? Entonces yo no he querido, como dicen, quemarme, ¿no? Porque me han invitado a participar en diferentes administraciones de priistas, de panistas, de morenistas, pero he decidido no quemarme porque quiero hacer las cosas bien. No le he robado a nadie. He hablado con la verdad, tengo un modo sencillo de vivir. Me gusta irme a cortar el cabello cada 15 días en la misma peluquería y me gusta ir a comprar este chicharrón los sábados. Entonces tengo un modo honesto de vivir. Estoy como cualquier persona común y corriente. Entonces no tengo cualquier campaña de desprestigio, de que quieran inventar, calumniar. Estamos preparados para eso porque sabemos la calidad moral que tenemos. Pues me da mucho gusto, Andrés. Y este, ¿de dónde eres originario? Otra vez, coméntamelo. Mira, originario de la ciudad de Tehuacán. Yo estoy, mi acta de nacimiento está de la Junta Auxiliar de San Lorenzo, Tepipilco, donde están estos maravillosos balnearios y esa agua con tantos minerales. Pero ya tiene alrededor de seis años que estoy radicando en el distrito de Ajalpan. Y desde 2011, en la segunda campaña del presidente Andrés Manuel, empezamos a hacer trabajo político en esta zona. Qué bueno. ¿Cómo te encontramos la gente que quiera colaborar contigo, que te quiera contactar? ¿Cómo te buscan en las redes sociales? Fácil. En Facebook como Andrés López Vázquez. En Twitter como Andrés López Vázquez. Y en Instagram como Andrés López. Ahí está mi foto. Bueno, Andrés, te agradezco que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo y espero volver a tener otra comunicación contigo, otra entrevista a través de, ahora sí, de este medio. Y, pues, ahora sí, echarle ganas en lo que venga. Y si te favorece todo el resultado, pues estamos en contacto y no pierdas la humildad y la sencillez. No, claro que no, amigo. Y, mira, si se dan las cosas a través de tus seguidores, de tu canal o eso, pues dar a conocer sobre todo lo que, mira, ahorita actualmente no solo es hacer un trabajo político. En estos años, para terminar, me he preparado académicamente y estoy buscando hacer un proyecto que sea de beneficio para cada uno de los municipios, pero de forma regional, porque el distrito de Ajalpan contiene el valle, contiene la sierra, contiene la zona de Quecholac, Palmar de... O sea, son diferentes regiones. No puedes trabajar de manera homogénea porque la gente no se dedica a lo mismo, porque no tienen el mismo estilo de vida. Entonces, estamos esperando algo muy padre, algo que es verdaderamente viable y en su momento, pues, dar a conocer, ¿no?, lo que estamos pensando que se puede hacer en cada una de las regiones y sobre todo yo tengo un compromiso con la gente de la Sierra Negra porque es la gente que más ha estado olvidada en nuestro distrito, pero es la gente que cuando tú llegas, ahí nadie te niega un vaso con agua, es la gente más solidaria. Yo tengo un compromiso en especial con la gente de la Sierra Negra. Él es Andrés López Vázquez, aspirante a diputado local por el distrito 4 de Ajalpan. Y, pues, gracias una vez más y te agradezco. Estamos en contacto a través de las redes sociales. Gracias, amigo. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.